¿Qué es la Universidad de la Universidad de César? Es el Consejo Superior por la cual nos mandaron convertirnos en universidad en el amplio sentido de la palabra. Y desde entonces hemos venido creciendo muy aceleradamente, pero muy ordenadamente al mismo tiempo, en muchas dimensiones. Aún los que se graduaron en 2018 van a encontrar sorpresas. Los que no vienen hace 5 y 10 años ni hablar, van a encontrar una universidad muy cambiada. Y para bien. De manera que esperamos contar con todos ustedes. Gracias.